Buenos días muchachos, bienvenidos a la clase 2 de Investigación de Mercados. Vamos a compartir pantalla y en esta clase vamos a hablar acerca de la evolución histórica de la investigación de mercado. Cómo la investigación de mercado fue cambiando a lo largo del tiempo. Vamos a comenzar por ver cuáles son las etapas más importantes de la investigación de mercado. Entre 1800 y 1930, es decir, durante todo el siglo XIX y principios del siglo XX, la investigación de mercado estuvo orientada a la producción. Había una demanda creciente y todo lo que se producía se vendía. Por lo tanto, de lo que se trataba era de producir la mayor cantidad de bienes y servicios posibles. Y todo lo que investigábamos era en función de producir más. Se investigaba acerca de la distribución, cómo podía ser más eficiente, cómo podía desde un sitio llegar a más lugares, acerca del almacenamiento de productos, cómo mejorar las condiciones de almacenamiento para aumentar la durabilidad de los productos, cómo almacenar en lugares que permitieran distribuir mejor, porque eran como centros de almacenamiento para zonas geográficas. Y, por supuesto, acerca del precio. Si yo producía mayor cantidad, podía bajar el precio y mayor cantidad de gente iba a poder comprar. En 1890, Hoyerit inventa la ficha perforadora. La ficha perforadora es un gran adelanto y, de alguna manera, precede a las computadoras de hoy en día, porque a través de esas fichas, en los anaqueles en los que se guardaban productos, se podía saber qué cantidad de productos había. Íbamos perforando en la medida en la que los productos iban saliendo y veíamos cuántos quedaban. Entonces, permitía llevar un conteo mucho más eficiente, porque, de alguna forma, permitió sistematizar. Luego, los primeros trabajos de investigación de mercado que están documentados aparecen en Estados Unidos. Y son Atkinson, que en 1850 estudia el efecto de los medios de transporte en el precio final de los productos. Dice, bueno, si mandamos algo en una locomotora cuesta tanto, si lo mandamos en un carro tirado por caballo, cuesta tanto. Y entonces, en función del medio de transporte que utilicemos, esto afecta, de tal manera, el precio final del producto. Hayen, en 1879, estima la producción de cereales en diferentes estados, en función de los estados anteriores y las condiciones del clima de ese año. Él estima cuál va a ser la producción de cereales en cada uno de los estados. Como vemos, ya esto es, incipientemente, investigación de mercado, pero siempre enfocada a la producción. Duncan, en 1919, crea o escribe un libro que se llama Commercial Research, An Outline of Working Principles. Entonces, bueno, ya empieza a hablar de lo que en ese momento no se llamaba investigación de mercado, sino investigación comercial. Y establece las bases de lo que será esta disciplina como disciplina de investigación. Y White, en 1820, escribe el primer libro llamado Análisis de Mercados, o Market Analysis, que es, en sí mismo, entre estos dos, son los libros predecesores de todo lo que ha sido la posterior investigación de mercado. Esta primera etapa, o de esta primera etapa, pasamos a la segunda, que es la etapa que va de 1930 a 1970. Durante todo este tiempo, la investigación de mercados está orientada hacia las ventas. ¿Qué pasa? Ya no todo lo que se produce se vende. Hay varios competidores que compiten en el mismo mercado por ganar la preferencia de los clientes. Algunos productos se venden más que otros. Por lo tanto, las distintas empresas de investigación de mercado comienzan a identificar por qué unos productos son más vendidos que otros, por qué esta es la información que le interesa a las compañías para poder vender más. Aparecen Gallup y Aseniencin, que son las dos más grandes transnacionales de investigación de mercado. Ambas han tenido oficinas en Venezuela y han estado o bien siendo representadas por otras firmas o bien por sí mismas. Wheeler, en 1936, crea la primera publicación de investigación de mercados en la American Marketing Association. Bueno, de nuevo viene Matías a visitarnos, es una visita frecuente. Matías, dime. Si me prestas esto, que mi mamá va a hacer un brownie y lo voy a echar. ¿Tu mamá va a hacer un brownie? Está bien, está bien. Se lo presto a tu mamá para que haga un brownie. Perdón, muchachos, disculpen la interrupción. Esta es su mamá, va a hacer un brownie y necesita saber si yo le puedo prestar una tortura. Ok. Wheeler, como decía, crea la primera publicación de investigación de mercados en la AMA, que es la American Marketing Association. En 1937 aparece el libro de Brown de Market Research and Analysis. Ya no nada más es Market Research, sino Market Research and Analysis, investigación y análisis. En 1941 se unen en Venezuela el censo de población y el de vivienda, porque antes había un censo de población que contaba a las personas, pero no hacía censo de vivienda. Luego, en 1941, se unen los dos, porque el censo de población sabrán que existe en Venezuela desde épocas de la colonia, y se unen el censo de población y el de vivienda, y entonces se va casa por casa identificando cuántas personas viven en cada casa, cuáles son las condiciones de la vivienda, cuál es la edad y el sexo de las personas que conviven en esa vivienda, cuál es el estado civil, y comenzamos a tener mayor información acerca de las personas. También va avanzando la forma en la que investigamos, y durante esta época se van dando avances estadísticos que permiten analizar esa información y se crean las escalas de medición. Escalas como la de Stapel o la de Likert, que veremos más adelante en esta misma materia. Aparece el concepto de investigación de mercados como apoyo a la toma de decisiones de marketing. Es decir, yo hago una investigación de mercados cuando debo tomar una decisión para tener información que me permita tomar esa decisión. Comienza la experimentación causal, el diseño experimental y el análisis de varianza. De nuevo estamos hablando de desarrollos y aumentos estadísticos que permiten comparar y que permiten investigar con más precisión los temas que queremos analizar. Nace en 1954 Datos de Venezuela. Datos en 1958 realiza el primer radiocheque en Venezuela. Estamos hablando de los primeros índices de audiencia, en este caso radiales, en 1958. Datos es una de las primeras empresas venezolanas en investigación de mercado. Y en 1959 Datos realiza el primer Store Audit en Venezuela. El Store Audit fue importantísimo durante muchísimo tiempo y aunque Datos lo vendió a otra empresa que es la que lo está haciendo ahora en Venezuela recientemente. Hasta durante muchos años la investigación de mercado o el estudio de panel más importante que se realizaba en el país era el de Datos. Y este estudio de panel llevaba o iba a todas las tiendas del país o a una representación, a un grupo representativo de ellos y medía el espacio que cada producto ocupaba en los anaqueles. Y se tomaba como indicador de su participación de mercado. Es decir, aquellos productos que ocupaban mayor espacio en los anaqueles tanto de supermercados como de Abastos porque Datos iba desde el más pequeño Abastos hasta el supermercado más grande eran aquellos que tenían una participación de mercado superior. Entre 1970 y 1995 cambia la forma en la que se hace la investigación de mercados. Y ya en lugar de orientarnos hacia las ventas y de tratar de investigar para vender más estas orientaciones de las que les hablo no son solo orientaciones de investigación de mercados son orientaciones del mercado en general. En la primera etapa el mercado en general estaba orientado básicamente a la producción. En la segunda etapa a la venta y en la tercera que es la que va del 70 al 95 del siglo pasado la orientación era hacia el consumidor. Se busca entonces saber qué es lo que el consumidor quiere, desea y necesita para satisfacerlo. Y lo que se piensa es en la satisfacción de ese consumidor y no solo en vender. Ya no es hacer el comercial más bonito y más llamativo para vender más, sino es crear el producto que el consumidor necesita porque ese va a ser el que realmente va a comprar. Porque los consumidores además también han evolucionado y cada día están más educados y cada día saben más lo que les conviene y lo que necesitan. En este momento es cuando se organizan y sistematizan las teorías de comportamiento del consumidor que nos dicen cómo se comportan los consumidores. En 1974 surge el Journal of Consumer Research, lo que muestra que se está sistematizando el conocimiento en esta área. A finales de esta etapa aparece el Internet, muy incipientemente. AGB implementa en Venezuela sus paneles de estudio de audiencia televisiva con el People Meter, que es un tipo de observación cuantitativa y mecánica. Se crean y popularizan los métodos de entrevistas telefónicas, el muy famoso Cati, que es un sistema computarizado que tú tienes cuando vas llamando y entonces te va diciendo salte. La entrevista telefónica era muy cómoda porque si la persona responde la opción 2, salta automáticamente a las 7 y el sistema te llevaba solo y tú tenías la computadora y llamabas por teléfono y atendías. Y además durante un buen tiempo la lista de CanTV era una base de datos confiable. O la lista telefónica, en los países del primer mundo aún mucho más confiable que en Venezuela, donde el teléfono no llevaba todas las clases socioeconómicas. Pero en las clases medias y altas, evidentemente, simplemente con la lista de CanTV era suficiente para hacer una investigación de mercados muy confiable. En este momento se comienza a privilegiar la calidad de los datos. No es nada más los datos que se recogen, sino la calidad que esos datos tienen, la pureza y la calidad en cuanto a los representativos que son de las audiencias que pretenden investigar. Se refina la selección de métodos de investigación y se utilizan los análisis apropiados para ciertos métodos. Se integran enfoques y técnicas de medición. Empiezan a aparecer algunos elementos de medición cualitativa, ya no todo es cuantitativo. Se crean las grandes bases de datos que son súper sofisticadas, el CRM, el Data Mini, los cubos o lab. Aparecen las escalas multidimensionales, no métricas. Es una época de alta difusión de los clústeres de consumidores. Aparecen estudios como los VALS, Values, Actitudes and Lifestyles. Estos son estudios que clasifican a los consumidores, no en función de su nivel socioeconómico y otras variables duras, sino en función de sus actitudes, de sus preferencias, de sus intereses, de sus gustos. Son estudios que clasifican cualitativamente a los consumidores y por eso son escalas multidimensionales, porque ya no miden una sola dimensión, sino muchas al mismo tiempo. Aparece el Data Análisis en Venezuela y aparece el Internet, que creo que lo había dicho antes. Y bueno, luego llegamos a la etapa que vivimos aún hoy en día, que es la última, que habla que de 1995 en adelante, la orientación está orientada a la predicción del comportamiento y a la construcción de una relación con el consumidor. Es decir, como tenemos esto que se llama el Big Data y tenemos mucha más información de los consumidores, tenemos la posibilidad de a gran escala para predecir sus conductas. Quiero decir, yo sé que en la medida que si una persona entra más de cinco veces durante la misma semana a la misma página web es más probable que compre en ella que si entra menos de cinco veces en la misma semana o que si entra cinco veces a través de un mes. Entonces, esto me permite predecir que si la persona entró más de cinco veces en esa página web va a comprar en ella. Y puedo predecir las conductas de los consumidores porque tengo más información acerca de cómo ellos se comportan, porque los estoy observando todos los días porque la web permite eso. Además, se construye una relación con el consumidor porque comienzan, la investigación también comienza a ser interactiva. Se masifica y globaliza el alcance de Internet durante esta etapa. En 1998 es lanzado el buscador Google que resulta ser importantísimo porque hoy en día es el que nos ubica por todas partes. Si hasta saben en dónde vamos porque llevamos una tablet o un teléfono con nosotros que les dicen qué lugar del mundo nos encontramos en este momento. Se va evolucionando a consumidores conectados y se comienza a generar una gran cantidad de data de esos consumidores conectados. La globalización obliga a las empresas de investigación de mercado a redefinirse y reagruparse. Por ejemplo, en Venezuela, como les decía, en 1994 datos se asocia con Information Resource, IDI, para ofrecer información global y en 2006 le venden a AC Nielsen el Store Audit para dedicarse 100% a estudios de consumidor. Como ven, lo venden a Nielsen que es una transnacional grandísima. Tampoco es que se lo vendieron a alguien que no supiera del negocio. Comienzan las redes sociales. En 2003 aparece LinkedIn, en 2004 Facebook, 2006 es el año de Twitter y en el 2010 irrumpe Instagram. Sin embargo, en el Interim, fíjense que es tan cambiante el ambiente que muchas redes han desaparecido. Por ejemplo, Hi5 que nace en 2003, no sabemos dónde está, Orkut, creado por Google en 2004 para ser la gran red social, creada por Google con la cantidad de dinero que puede Google invertir con el poder que tiene Google y fracasó. Metroflop fue muy popular en Argentina en 2006 y desapareció. Changa en el 99 es una mezcla entre una plataforma de media blog y red social. Sigue existiendo pero no cuaja. Twenti en 2006 era lo que usaban. En 2009 el 80% de los españoles entre 15 y 20 años. Mi hijo tenía perfil en Twenti, vivíamos en España. Y si hoy en día le mencionas a Twenti ni se acuerda de lo que era. Ping en el 2006, Apple fracasó en ese intento y quedan muchas otras en el tintero. Las redes sociales son muy importantes porque son una de las grandes fuentes de información hoy en día y a través de ella nos enteramos del comportamiento de las personas. Cambia la forma en la que el consumidor se expresa. La web se convierte en un medio de expresión para el consumidor. El propio consumidor se convierte en prescriptor de productos con sus recomendaciones de esos productos. Cambia el poder de respuesta del consumidor ante la reputación de una marca. La red también permite eso y se convierte en un soporte relevante para las decisiones de compra. La web se convierte en un lugar de desarrollo y profundización del marketing inteligente. Provee una cantidad de datos gigantescas que permite aumentar la naturaleza predictiva de las investigaciones de mercado, como dije al principio. Y al mismo tiempo surgen y se adaptan los métodos de investigación cualitativas. Aparecen cosas como el concepto de etnografía desarrollado por Cosinex, que no es más que la investigación etnográfica que han hecho siempre de la que hablaremos en esta clase, que quizás aún no saben lo que es, pero que han hecho siempre los antropólogos y que comenzamos a utilizar este tipo de elementos dentro de la red, cosas como la etnografía, para identificar la conducta de los consumidores. Luego, ¿cuál es el contexto de la investigación de mercado? La investigación de mercado está en un entorno socioeconómico y situacional, local y global. En este momento en Venezuela se está gastando muy poco en investigación de mercado. Los últimos cinco años y las distintas depresiones aunadas a la pandemia han hecho que muchas de las empresas de investigación de mercado hayan emigrado hacia los países del entorno o que se hayan fusionado con otras empresas para poder sobrevivir. Los públicos de la investigación, el contexto de la investigación de mercado además son los públicos de la organización. Una organización puede hacer una investigación de mercado entre sus distribuidores o entre sus consumidores finales. Solo la organización define cuál es el público objetivo. Los objetivos de mercadeo están dentro del contexto de la investigación de mercado porque yo investigo para cumplir mis objetivos de mercadeo. Y luego los recursos de la organización son importantísimos porque si una organización no tiene recursos para invertir en una investigación de mercado quizás termine haciendo investigación siempre de fuentes secundarias. Es decir, no vaya a preguntarle a su consumidor sino busque investigaciones anteriores o información que aparezca de fuentes secundarias y sea la que utilice. Costo, credibilidad y pertinencia de investigación de mercado. Bueno, ¿cuándo es pertinente hacer investigación de mercado? Vamos primero a ver cuál es el momento en el cual yo debo hacerla. Cuando tengo un problema porque nos hablábamos o hablábamos en la definición anterior de la problematización o cuando voy a lanzar un producto nuevo o cuando tengo incertidumbre. ¿Cuál es el momento? ¿Es creíble la investigación de mercado? ¿Son creíbles sus resultados? ¿Es pertinente? Todo esto me lo debo preguntar y esto está muy relacionado con la actividad que realizamos en la clase anterior de definir investigación de mercado. Ustedes darán respuesta a estas preguntas en función de cómo definieron el concepto en la clase anterior. Ahora bien, ¿qué nos hace la investigación de mercado? No toma decisiones. Las decisiones las toman las personas no la investigación y esas personas suelen ser los gerentes no los investigadores. No garantiza el éxito en la toma de decisiones. La investigación me da una información y yo la interpreto como me da la gana y decido en función de eso. El responsable de esas decisiones soy yo y no la investigación en sí misma. Y no crea estrategias comunicacionales. Por ejemplo, en el caso Tide, cuando se fue a lanzar el detergente Tide en los Estados Unidos, se encargó una serie de investigaciones de mercado. Los creativos que se encargaban de la cuenta empezaron a leer las investigaciones de mercado y leían lo que decían las mujeres o los usuarios de detergentes. Y casi todos ellos decían que nos decían que para ellos lo más importante a la hora de decidir qué producto comprar era que rejara la ropa muy limpia y que no dañara la ropa. Y básicamente entre esas dos cosas y algunas consideraciones de precios eran los hallazgos de esos grandes tochos de investigación de mercado que querían. Los creativos no llegaban con esta información a ninguna idea novedosa que les pareciera lo suficientemente relevantes como para ser utilizada para esta campaña y decidieron salir a la calle a observar a las personas y fueron a varias lavanderías automáticas y el creativo se sentó así con una lavandería automática y empezó a ver a la gente y se dio cuenta porque en Estados Unidos la gente lava en lavanderías automáticas o tiene una lavandería en el edificio donde van todos a lavar. Es que cuando la gente estaba lavando y sacaba la ropa de la secadora automáticamente hacían y la olían y se le prendió el bombillo y tal huele a limpio y es el detergente que más se ha vendido en la historia y desplazó a todos los detergentes que existían antes que ellos en los Estados Unidos. ¿Qué quiero decir con esto? Quiero decir que nosotros aportamos datos en la investigación pero no creamos crean las personas no tenemos esa capacidad. La investigación de mercado como sector económico y de influencia social por un lado hay varios actores la investigación de mercado es todo un sector económico que genera unos ingresos a un país a una nación o a una colectividad y como sector de mercado tiene una influencia determinada. Por un lado hay actores del lado de los clientes de la investigación de mercado las agencias de publicidad los departamentos de marketing las asociaciones gremiales los políticos todos ellos usan la investigación de mercado para tomar decisiones son sus clientes hay actores del lado de los proveedores las empresas de investigación de mercado los consultores independientes los estudios sindicados un estudio sindicado por ejemplo es el store audit de datos que ahora en Venezuela es de Nielsen ese store audit era eso que les dije van a las tiendas y cuento en los anaqueles qué espacio ocupa cada marca eso es un estudio eso es un estudio sindicado yo no lo hice para una empresa en particular es una información que yo tengo y a todos los que me pagan se la doy pero no la hice especialmente para ellos eso aminora los costos del estudio para cada una de las empresas que si una sola empresa hubiese encargado ese estudio hubiese tenido que pagarlo completo esos son los estudios sindicados los ecosistemas de obtención y uso de información las bases de datos primarias o secundarias qué son estos ecosistemas las bases de datos que existen primarias o secundarias el censo que ustedes nunca lo toman en cuenta es la primera base de datos que existe en el país la página del INE o el Instituto Nacional de Estadísticas es la primera y la más importante base de datos que existe en el país y la primera que siempre debemos consultar para todos para empezar para saber cuál es el tamaño de nuestro mercado y luego hay muchas otras bases de datos secundarias que podemos utilizar bases de datos de redes sociales las que nos da Google nuestros usuarios de nuestra página web algunas son primarias como los usuarios de nuestra página web y otras son secundarias como el censo luego todo este contexto de la investigación de mercado que hemos estudiado tiene una parte de la investigación o se divide o nos habla o podemos clasificar esta es la manera a la investigación de mercado de varias formas la podemos clasificar y la primera gran clasificación que hacemos y es la única por la que vamos a pasar en esta clase es en cualitativa y cuantitativa hay dos grandes grupos de investigación de mercado la cualitativa y la cuantitativa la investigación de mercado cualitativa es definida por Taylor y Bogdán como una metodología y una forma de encarar el mundo empírico en su más amplio sentido es la investigación que produce datos descriptivos de palabras y personas habladas o escritas e investiga únicamente la conducta observable esto lo tienen en común la investigación cuantitativa y cualitativa únicamente pueden investigar la conducta observable la metodología cualitativa encara al mundo empírico buscando la palabra Strauss y Corbin dice que cualquier tipo de investigación que produce resultados a los que no se ha llegado por procedimientos estadísticos o ningún otro tipo de cuantificación es decir todo aquello a lo que no llegamos contando con estadística para ellos es investigación cualitativa Pérez Serrano dice que la investigación cualitativa es un proceso activo sistemático y riguroso de indagación dirigida en el que se toman decisiones sobre lo investigable en tanto está en el campo de estudio Delsin y Lincoln definen la investigación cualitativa como un campo interdisciplinar y transdisciplinar es decir atraviesa transversalmente varias disciplinas y conjuga varias de ellas y en ocasiones contradisciplinar es decir atraviesa las humanidades las ciencias sociales y las físicas Sandín Esteban dice que la investigación cualitativa es una actividad sistemática orientada a la comprensión en profundidad de enfoques educativos y sociales fíjense que no la lleva investigación de mercado sino que habla de enfoques cualitativos y sociales a la transformación de prácticas en escenarios socioeducativos y a la tomada de decisiones desarrollando un cuerpo organizado de conocimientos por último Blasco y Pérez dicen que la investigación cualitativa estudia la realidad en su contexto natural como este sucede bueno si en la observación cualitativa que es la etnografía lo hacemos así sacando o interpretando fenómenos de acuerdo con las personas implicadas por otra parte que es la investigación cuantitativa en contraposición a la cualitativa la investigación cuantitativa para Strauss y Corbin es cualquier tipo de investigación que produce resultados a los que se ha llegado por procedimientos estadísticos u otro tipo de cuantificación así como la cualitativa no tiene procedimientos estadísticos la cuantitativa sí Hernández Fernández y Batista dicen que la recolección de datos para probar hipótesis con base en la medición numérica y el análisis estadístico para establecer patrones de comportamiento y probar teorías es una investigación cuantitativa para ellos Pérez Serrano lo considera como un proceso activo sistemático y riguroso de indagación dirigida sobre el cual se toman decisiones de lo investigable Creswell citado por Hernández Fernández y Batista dice que los análisis cuantitativos se interpretan a la luz de las predicciones iniciales hipótesis y de estudios previos teoría y de ver cómo encajan los resultados en la hipótesis y la teoría es decir es verdad que es más frecuente que en las investigaciones cuantitativas haya hipótesis que en las cualitativas no significa que en las cualitativas no las puede haber lo que no puede haber en las cualitativas es la comprobación experimental de la hipótesis para comprobar experimentalmente una hipótesis hay que trabajar de forma cuantitativa con números un rau Grinell y Williams citados de nuevo por Hernández Fernández y Batista dicen que en la investigación cuantitativa los fenómenos se observan o miden y no deben ser afectados por el investigado deben evitar en lo posible que sus temores o creencias influyan en los resultados para Berman en 2008 la investigación cuantitativa pretende identificar leyes universales y causales es decir pretende ser universal vamos a compararlas fíjense lo que ocurre cuando las comparamos en la investigación cualitativa trabajamos con la cualidad y la palabra la investigación cualitativa se codifica a través de la palabra mientras que la investigación cuantitativa se codifica a través del número los datos estadísticos los datos hablan por sí solos en la cualitativa leemos palabras la gente escribe y se escriben los análisis la investigación cualitativa es subjetiva y esa subjetividad se considera apropiada y correcta mientras que la cuantitativa es objetiva la investigación cualitativa suele ser más inductiva es decir va de adentro hacia afuera mientras que la cuantitativa es deductiva de afuera hacia adentro el objeto de la cualitativa es amplio mientras que el objeto de la cuantitativa está operacionalizado en la medida que más lo operacionalizo más lo más lo lo cerceno y más lo cerco para poder medirlo más lo enmarco más lo achico más lo 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 especifico para poder medirlo el análisis de la investigación cualitativa es holístico es global mientras que el análisis de la investigación cuantitativa es estadístico la investigación cualitativa está orientada al proceso de investigación en sí misma el proceso es la investigación mientras que la investigación cuantitativa está orientada al resultado de sus análisis ¿Cuáles son las principales herramientas de la investigación cualitativa? La observación etnográfica, que puede ser participante o no. La observación etnográfica es la observación en la que yo sencillamente me siento a observar y a copiar todo lo que veo, sin enumerar, sin sumar, sin restar, y puedo estar participando mientras observo o simplemente observando. La entrevista en profundidad, la entrevista no estructurada, el relato de vida, los grupos focales, que son entrevistas grupales, los grupos de Delfi, los grupos proyectivos, las técnicas proyectivas, todas estas son las herramientas de investigación más utilizadas en investigación cualitativa. ¿Cuáles son las herramientas más utilizadas en investigación cuantitativa? En la observación cuantitativa, se suma y se resta, se utilizan elementos mecánicos. Tengo cosas como el Mystery Shopper, ¿saben lo que es un Mystery Shopper? Es un comprador misterioso, un comprador que va a una tienda y comienza a observar y tiene una hojita de observación en la que vacía minutos que se demoraron en atenderme. La persona me dio bien el speech de venta, sí o no, califique a este vendedor en su simpatía del 1 al 100 y se va llenando numéricamente esta hojita y al final voy teniendo una evaluación de esa experiencia de compra. Eso es lo que hace el Mystery Shopper, evalúa experiencias de compra. El marketing de CRM, que son los, el marketing relacional de base de datos, en donde yo le doy a mi cliente del Exercior Gama una tarjeta Exercior Gama y a partir de allí tengo todas sus compras y sé lo que consume, lo que no consume, cuántas veces al mes compra, en qué cantidades, cuánto gasta. Tengo información dura, el People Meter, que es un aparatico que está puesto en el televisor y que ve lo que se está sintonizando a cada minuto y sabe segundo a segundo como yo cambio. El seguimiento de Cookies, que es investigación cuantitativa que va contando los minutos que yo me paso en cada página web y me va dando toda esa información luego detallada. Las encuestas, bien sea personales, telefónicas online y todos los métodos experimentales. Como vemos en ambos casos hay investigación, hay observación. En ambos casos hay una aproximación personal a los sujetos investigados cuando son personas, bien sea a través de entrevistas o a través de encuestas. Y en la última hay experimentación, en la cuantitativa que en la cualitativa no la hay. Bueno, hasta aquí quedamos en el día de hoy. La tarea para el día de hoy va a ser leer este texto que tienen aquí, que se llama Marketing Research, a State of the Arts Review and Directions for the 21st Century. Y de esta lectura haremos un curso. Esta lectura, ¿qué es lo que nos habla? Esta lectura es una revisión acerca de lo que ha sido la investigación de mercado en los últimos años, antes de que esto se publicara, que fue en 2006 creo. ¿Y cuáles son las tendencias que se predicen para el siglo XXI? Bueno, como lo estamos leyendo en 2021, ya podremos saber cuáles de esas tendencias que decían en 2006 que iban a estar en boga se cumplieron o cuáles de esas predicciones se cumplieron y cuáles no. Y vamos a ver además, ustedes van a leer un paper, que es un trabajo de investigación publicado en una revista arbitrada. Una revista arbitrada es la revista que publica, por ejemplo, en este caso, el Journal of Marketing, que es la publicación de la Academia Americana del Marketing y que nos da información acerca de la investigación en el área. Para yo publicar en estas revistas arbitradas hay un comité de arbitro, que son una serie de expertos en el área, que leen el artículo que yo entregué con un seudónimo, es decir, no saben qué persona entregó ese artículo y dicen si ese artículo está lo suficientemente bien hecho como para ser publicado. Es decir, es la información más creíble en nuestra área de estudio y a partir de la cual se crea teoría en esta área de estudio que es investigación de mercado. De nuevo, bienvenidos a la materia y nos vemos en clase. Hasta luego. Adiós.